¡Hey! ¿Qué pasa lo que hace lo que es aquí? ¡Husulmado en un nuevo video! ¡Para que no se sube esta vez de las... Bueno, el último día en la tierra, ¡vámonos! ¡Carga! Bueno, no ha avanzado nada del juego porque no podía tener tiempo para jugarlo Pero a esta imagen tengo un chingazo de ganas de buscarla y descargarla Se ve muy increíble, bueno, Fuse Ahora vamos a entrar, pinche mamá Este zombie, quiero ver cuando puedo encontrar con ese zombie ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¿Le pasa a ver qué hora es? ¡Ah, no, listo, listo, listo! Eh, creo que se acerca la verdad, que la verdad está al piecito de mi casa O sea, yo me largo Yo me largo a la verga Bueno, aquí fue donde lo dejé, donde lo dejé en el café de la anterior Si no lo han visto Tengo ganas de cagar, ¿no? Eh, zanahoria, eh, me tengo que arriesgar cosas Tengo sed Uy, hijo de pucha Creo que es con vallas que yo me puedo alimentar Usar 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 Venga, si mejor como Si mejor como Esto Y listo, listo, listo Ya, me quité un poquito la sed Si pudiera matar a los bichos Bueno, me voy a meter Porque creo que ya sé cómo se craftean esas cosas No, me falta verdad, que me falta la madera ¿Puedo agarrar cosas? No, verdad, que no puedo agarrar nada Te voy a seguir comiendo hasta que se me acaben las vallas Listo, treinta y uno Listo, listo, listo Vamos a quitar piedrillas Uno Dos Tres Cuatro Cadete árbol Tres pinos Un leño Otro leño Acuérdate Porque creo que la horda está a la vuelta de la esquina Tres ¡Guau! Cuando se vuelque el juego Ahora se da Ahora Es momento que Ya que yo haga Esto Y haga Esto ¡Ah, mierda! Bueno De que ¿Es en serio que no va a poder crear? Está mamando gallo O sea Güey, creo que podría Y tendría que crear esto Pero es que usted no me deja O sea Tengo ocho ¿Dónde está mi mesa? ¿Dónde está mi cofre? Mi super paul ¿Lo le he puesto ya? ¿Dónde está? Yo creo que voy a dejar algunas cosas en el coche Voy a dejar cosas aquí en el coche Voy a dejar Creo que la cuerda Y ya Creo que será la cuerda Creo que voy a dejar Porque creo que aquí me robaron Me siento estafado No, para que la cago Aunque creo que no la voy a poner No, no, no Necesito encontrar Un poco más de madera Vamos a poner Planta Esto Madar 3 Entonces con el mismo hago Una super mesa De crafte Una super mesa Y así es como el ser humano Acaba con todo Esta preferida Que me hubieran dado Mil veces un pantalón O un abrigo de estos Otra vez Tiene sed Hombre Bueno, luego vamos a buscar Provisiones Porque me estoy quedando sin nada 20 Ya se bajó tanto Usar Ah, bueno, me dieron una lata Una lata que no me va a servir Ni para la madre Entonces, ¿le puedo botar? Creo que me va a deshacer De esto Si borrar objeto Porque no quiero que me marque mucho espacio Tengo 23 O sea, eso no me suene Madre Esto Crear Listo, se añade una pequeña caja Aquí Le hago construir Y quiero que quede Aquí Y listo Cerrar O sea, ya quiero dejar todo lo que me importe Aquí para acá Entonces no lo puedo correr Ah, caramba O sea, me tocaría dejar todo de acá El mejor toro Que no me sirve Bueno, las vendas me las voy a llevar Voy a dejar esto Voy a dejar esto Voy a dejar esto Voy a dejar esta otra Si encuentro un bunker Pues me devuelvo y lo busco Pero no Esto Vamos a llevar Pocas cosas dentro De ventaja De que mate Aquí me dio una mochila Si no estaría jodido Vámonos Dime que puedo Poner más cosas aquí abajo Ah, bueno Tres bolsillos Sería esto Y esto Listo Otra vez tienes El tipo este Venga, me va a tocar Ir a buscar algo Que por acá hay cosas Yo sé Que hay cosas acá Pero me va a salir Combate Algunos zombies son lentos Si estás a punto Si estás a punto De verte O por una zombra Podría ser buena idea O ir corriendo Si es que tan solo Subir agua Si me muero Va a ser por Idiota Y no tomar agua ¿Cuándo será gorda? A media A veinte minutos De mi refugio Correr No sé ustedes Pero yo Me voy corriendo O sea Voy a llegar ahí Exhausto Verda, 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 verda Busón Hay recoger Se me había olvidado Que yo tenía agua Entrar Se me había olvidado Que tenía agua Se me había olvidado Por ahí Clima Ahora no sé Me tengo una botella de agua Y me salvo Que suerte Que suerte Que suerte Que tenía agua Agua en el inventario No sé Si en el buzóncito ese Que suerte Venga, venga, venga Usar una Listo Casi completo Listo Vengo por acá Pero por qué no aparece gente Por qué no aparece nada Por qué no aparece nada Por qué no aparece nada Mala, mala, mala Malditos zombies tóxicos Hueva Me hicieron nada Usar Me fío en la verga O sea El vídeo O sea, prácticamente Me voy a estar comiendo la horda Voy a ver todo esto Ay, vaya, vaya, vaya Vaya Eso me agrabe Eso me gusta Quiero poder cultivar Vaya Si cosas así Están necesitas Buscar cosas Bueno, me siguen Ya sin La chaquete Necesito No, voy, voy, voy Olor humano Ah, eso es lo viviente Cerca Hay alguien cerca Marixa Es un vierrante Malvado Revivir Tiempo con vida No duele nada Tengo que volver a esa ubicación Tengo que volver a esa ubicación Ya, me morí primera vez Primera vez que me Ya, hoy tanto Mi tiempo de vídeo No me di cuenta Ni siquiera No tengo nada Me quitaron todo Me quitaron todo lo que tenía La mochila No, mis cosas No, pedazo Wea Voy a poder que guarde las cosas Guardé de todo menos Lo que necesitaba En serio Me tocó volver Me tocó volver Me voy a tocar volver Me voy a tocar volver Corriendo Si puedo recuperar mis cosas Bien Vamos, déjame volver a mis cosas Necesito recuperar mis cosas Antes de que se acabe el capítulo Yo me voy Yo me voy Yo me voy De una para acá Corre Luego intentaré para La cara La granja de Eminem Tengo para recorrer Un montón de cosas ¿Qué es esto? Búnker Bueno, ya hay un búnker Ya hay un búnker Necesito Ejercito Hoy en día El ejército Sigo operando En cierto modo Veración Que un helicóptero Lleva a su mitad A los sobrevivientes Sin embargo Los soldados Rara vez Establecen contacto Vamos Que voy Para mis cosas No se vale Bueno, bueno, bueno Puedo recuperar mis cosas Puedo recuperar mis cosas Dígame que sí Dígame que sí Quiero recuperar mis cosas O sea, las perdí Aquel lado Mi hijo No quiero perder mis cosas Pero guau 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 O sea, por aquí están mis cosas Por aquí están mis cosas Por aquí están mis cosas No, o sea, perdí todo En una misión suicia Perdí todo Y voy a morir otra vez Y moriré una vez Y otra vez Y morí Y morí Y morí Y moriré una vez Vas a perder ya todo Me ching Me cago en todo O sea, ¿saben qué? Dejaré hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Suscríbete a like Compártelo Y todo lo que sea En la de mi YouTube Hasta la próxima En la próxima En la próxima En la próxima Bye bye Y otra cosa Antes de irme Es que voy A irmos O sea, voy a desaparecer Y Buscaré cosas Bueno, entonces me voy Chau Chau